Hola profe, en esta época del coronavirus, de cuarentena, de quedarnos en casa, la cosa está un poquito complicada. Los niños no están yendo a la escuela y tenemos que hablar de una virtualidad. Pero de pronto alguien nos ha dicho qué tener en cuenta a la hora de tener un encuentro virtual, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Pues bueno profe, creería que no. Lo importante es que hoy estamos acá para saber qué tipsitos cotidianos y sumamente simples debemos de tener en cuenta a la hora de nuestro encuentro virtual. Quédate que vamos a aprender juntos, esa es la intención. Si en nuestro encuentro virtual necesitamos presentar diapositivas, debemos de tener muy presente una regla llamada 10, 20, 30. ¿Qué quiere decir esto? 10 diapositivas como máximo en nuestra presentación. De 15 a 20 minutos de exposición. ¿Por qué? No debemos excedernos, no es necesario. Lo que vamos a tener en la diapositiva lo vamos a trabajar a lo largo del encuentro. Y 30, ¿qué quiere decir 30? El tamaño mínimo de la letra en las diapositivas. Profe, no transcribir. Utilicemos imágenes gráficos acompañados de un texto sumamente breve que nos dé la entrada a nuestro discurso. Recuerda profe, quien no lee, no nos escucha. Cuida siempre el equilibrio dentro de los elementos. Recuerda que lo importante es que la lectura sea sumamente fluida y que el mensaje se entienda de la mejor manera. Ten presente los colores. Recuerda, si el fondo es oscuro, la letra debe ser clara. Y si la letra es clara, el fondo es muy posible que sea oscuro. Los sonidos y los efectos o las transiciones. Es importante no abusar de ellos, profe, porque vamos a generar distracción. ¿Qué es lo recomendado? Transiciones muy sutiles y no utilizar sonidos. Mi profe, estos son los tips básicos que puedes utilizar para mostrar una diapositiva en el encuentro virtual o en la sincronización que estemos haciendo. Es importante que los apliques. Son muy simples, pero son muy significativos.